¡Primero tu salud! Gracias a Daffy Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. Daffy Salud brinda más de 33 especialidades médicas en Daffy Salud. Estamos en la avenida militar 1962, esto es Lince, teléfono 470-0856. Bueno, también estamos preocupados por su salud, así que hablamos de la salud y vamos a hablar de la salud con el especialista médico oftalmólogo, doctor Eduardo Sanz, que además de médico oftalmólogo tiene especialidad en retina, la retina, las enfermedades, las patologías de la retina. ¿Cuáles son? ¿Qué causas? ¿Qué acciones tiene que tomar el médico? ¿Cuándo hay que correr? Ok, de eso conversamos ahora mismo con el doctor Eduardo Sanz. Qué gusto saludarle, doctor, ¿cómo está? Un gran gusto, el mío Manuel Rosas, muy buenos días. Sí, justo estoy hoy día para compartir un poco acerca de un tema de la retina que estamos viendo cada vez más frecuente en la consulta, en el día de hoy. Así, más afectaciones a retina. ¿Qué enfermedades están vinculadas a retina? Las enfermedades son muchísimas, muchas enfermedades del cuerpo se manifiestan también a nivel de la retina, pero hay muchas enfermedades que si no las tratamos a tiempo o en su debido momento, pueden dejar secuelas muy importantes a pesar que pueda estar el paciente en muy buenas manos. Dentro de esas enfermedades de la retina que vienen a ser como urgencias o emergencias para nosotros los retinólogos, son sobre todo aquellas patologías retinianas que son quirúrgicas. O sea, las que necesitan pasar por quirófano. Por quirófano. Ok, vamos hablando de esas. ¿Cuáles son? Dentro de esas enfermedades están todas las que son complicaciones de la retinopatía diabética, es decir, de la enfermedad de la diabetes del paciente cuando ya tiene todas sus complicaciones a nivel ocular. A nivel de la retina, la diabetes puede hacer que el paciente tenga un sangrado o que incluso pueda tener desprendimiento de la retina de tipo traccional. Y muchas veces el paciente no tiene síntomas muy llamativos hasta que estos están en estallidos muy avanzados. Estas patologías ya en estallidos avanzados de la retinopatía diabética, la gran parte de ellas son quirúrgicas. Y yo justo quiero comentar no solamente eso, sino también otras patologías, como por ejemplo son los desprendimientos de retina reumatógenos, que debido a un desgardo... Desprendimiento de retina, ¿esto no en razón del asunto de la retinopatía, sino por...? No por la diabetes, sino de repente por pacientes que tienen una predisposición o que han tenido de repente algún trauma. ¿Y ya? ¿Por trauma? Por trauma. Estamos hablando de algún golpe, de alguna caída. Ese también es otra enfermedad de la retina que si no se trata a tiempo, que de forma quirúrgica también suele dejar unas secuelas muy importantes para el paciente. ¿Cómo actúa el médico cuando hay este tipo de cosas? ¿Un desprendimiento de retina? Cuando aparece un desprendimiento de retina, cual sea de sus dos tipos, su origen, sea por la diabetes u otra enfermedad como complicación, o de repente por el trauma o los factores ya predisponentes que explico, estas enfermedades tienen que ser evaluadas correctamente por un médico retinólogo y no solo por cualquier médico retinólogo, sino un médico retinólogo quirúrgico que sepa afrontar y resolver el problema del paciente. ¿Y a qué se hace? ¿Ocurrido el desprendimiento, es posible salvar retina? Exacto. Por eso es siempre más eficaz si es detectada más a tiempo. ¿Antes del desprendimiento? No, antes que llegue a afectar el centro de la visión que viene a ser la mácula, o si de repente ya la retina después de desprendida envejece mucho, también suele hacer muchas cicatrices. Entonces ahí el pronóstico del paciente es muy distinto. Pero perdón, a ver, ¿puedo estar con desprendimiento de retina consumado o a medio consumar y no percatarme? ¿No me genera eso alguna sintomatología que me diga, oye, qué raro, tengo que correr al oftalmólogo? Los síntomas más fuertes o más severos son cuando se afecta ya el centro de la retina, que es la mácula. ¿Y ya? ¿Qué pasa cuando se afecta la mácula? Cuando se afecta la mácula, que es nuestra área de mejor visión de la retina, es donde ya el paciente recién acude, por lo general, a la consulta a hacerse ver, porque refiere que ya no ve nada de un ojo. ¿No ve nada? No ve nada. Refiere que ve o la mano o lo vea usted muy borroso. Ya. Cuando de repente, síntomas previos a estos, puede haber sido que veía las famosas moscas volantes, que así lo conocen los pacientes, o de repente veían como una telaraña o lucecitas, o tenían de repente como una sombra o mancha negra que no se quería ir. Pero muchas veces ellos no se percataron de estos síntomas a tiempo. Vamos repitiendo, vamos repitiendo. El mosquito que uno ve ahí. Los flotadores. Ya. ¿Qué más? El asunto de una... De los destellos de luz, los flashes. Una telita. Sí, como una telaraña o una cortina. Y por último, una mancha negra grande que ven ellos que no desaparece. O sea, toda la sintomatología está referida a la visión. No tenemos dolor, por ejemplo. No tenemos escosor, por ejemplo. Tampoco. No tenemos lagrimeo, por ejemplo. Nada. La parte de lo que es retina es más o menos asociado a visión. Correcto. O sea, vamos viendo este tipo de dificultades o de rarezas y inmediatamente me tiene que llamar la atención para que por supuesto vaya yo al automólogo y decir, estoy viendo estos destellos de luz, estoy viendo este mosquito que no sé dónde sale, total no existe, o otras características que usted está dando. Y ahí es donde hay que hacer la evaluación. Así es. Me imagino que la primera pregunta es, oye, ¿cómo está su glucosa, no? Claro, en los pacientes médicos de todas maneras, para ver su pronóstico. Entonces, estas son enfermedades que muchos médicos retinólogos, que no hemos podido preparar y educar bien, sea en el extranjero o acá a nivel nacional, podemos resolver. Pero ya en los últimos 20 años hay unas patologías que muchos retinólogos no han podido resolver y que cada vez llegan más frecuente a la consulta. Los pacientes se quejan, incluso que hay muchas veces que no ha habido médicos que le han podido ofrecer una salvación a su problema, cuando en verdad ya con la tecnología actual y con toda la educación que hemos podido recibir, ya se pueden resolver. ¿Cuáles son esas patologías que justo quiero compartir el día de hoy para que tengan conocimiento de los pacientes? Son las patologías maculares. A nivel macular, que es justo el centro de la mejor visión, el paciente puede perder la visión no necesariamente por un espenito de retina, sino por agujeros maculares, por membranas epiretinianas o el famoso síndrome de tracción vitreo macular. ¿Qué cosas originan esas patologías? Esas patologías hacen que la persona comience a perder sobre todo la visión central. Justo con la visión que tú necesitas para poder leer bien tu periódico, para poder manejar. ¿Esa afectación puede ser individual de uno u otro o es siempre simultáneo? Es individual, pero muchas veces la patología es de dos ojos, bilateral, pero asimétrica. Es decir, en un ojo puede estar recién empezando y en el otro ojo ya se está desencadenando toda la patología. Si corro en esas circunstancias, ¿hay posibilidad de salvarme? De salvar en este caso la vista, la retina, la mácula. Así es. Por eso también ahí pues les digo a los pacientes, les recomiendo que siempre apenas noten una disminución de la visión, nunca la dejan pasar desapercibida, sino acudan a hacerse su chequeo respectivo. Y si de repente escuchan de parte de sus médicos de confianza que no hay mucho que hacer, siempre yo recomiendo, incluso a mis pacientes también les recomiendo lo mismo, que busquen una segunda opinión. Correcto. Porque ya con la tecnología actual con la que contamos, que es muy semejante a la de Estados Unidos. Acá en Perú. Y también con toda la preparación que hemos tenido a muchos profesionales, estamos habilitados. Sobre eso, y quisiera que insista más, porque evidentemente fuera de la enfermedad hay una de las cosas que pesan mucho respecto a la salud ocular, y es el temor a las operaciones. No, te vas a quedar ciego, de todas maneras, oye, es terrible, mira, te van a meter... Hay garantía de que en las operaciones, en la intervención quirúrgica, sobre todo usted en este caso que es experto en temas de retina, y además está trabajando ese aspecto precisamente de intervención quirúrgica, garantía de que en formación personal, en el uso de tecnología, se puede evidentemente tener la tranquilidad y la confianza correspondiente. Claro, justo hay unos exámenes con los cuales nosotros nos apoyamos a la hora de evaluar el paciente, que nos explican el pronóstico de cada paciente, porque no la enfermedad se va a presentar de la misma manera en sus estadios en todos los pacientes. Hay unos que lo tienen más avanzados, otros menos. Entonces, de acuerdo a esos estadios, es que se sacan las probabilidades de éxito de cada paciente. Podemos dar dos llamadas, Tania, podemos entrar con dos llamadas, dos o tres llamadas juntas para que responda el doctor, pero antes de irme a estas llamaditas a las 11 y 54, recién, recién, en este momento, dice el fiscal Vela, los señores preguntan para qué pedimos 10 días si no han hecho nada. Bueno, acá vengo a informar qué se ha hecho. Recién va a informar ahora, recién. Esto es lo sustancial, esto es lo sustancial. Ojalá me siga informando Tania sobre lo que va a decir, porque hasta ahora, hasta ahora la argumentación me pareció realmente no centrada. En esto tiene que centrarse el fiscal Vela. Muy bien, Abelito Lina, 251-9422-467-4499. Estoy con el doctor Eduardo Sáenz, médico oftalmólogo con especialidad en retina. O sea, tiene una subespecialidad, ¿no? Gracias. Ok, muy bien. Buenos días. Aló, buenos días, señor Rosa. Buenos días. ¿Qué tal? Le está escuchando el doctor. Quisiera hacer una consulta. A mí me han dicho varios doctores, yo tengo retinosis pigmentaria. Entonces, pero también tengo catarata. Entonces, me han dicho que no puedo operarme de la catarata porque mi nervio óptico está muy delgado. Entonces, tengo que esperar. Ya casi no veo nada. ¿En los dos ojos? En los dos ojos, porque aparte tengo miopía, timatismo, retinitis. ¿Qué edad tiene usted? 71. Correcto. Correcto. Claro. Gracias. Muy buenos días, aún señora, ¿cómo está? Los pacientes con retitis pigmentosa es una enfermedad, una distrofia que ya el paciente nace predispuesto a desarrollarla. Ya. Que suele causar muchas de sus manifestaciones a nivel de la periferia de la retina. Y ya al final, los detallidos más avanzados en la parte central. Y ya de forma muy indiferente, así la paciente tenga o no glaucoma, todo paciente que tenga una catarata significativa, que quita sobre todo visión a nivel central, que es la catarata que más asocia a los pacientes con retitis pigmentosa, se recomienda que sí debe ser operada. A ver, la señora tenía una pregunta central. Ajá. Yo tengo retinosis pigmentaria más catarata. Exacto. Y me han dicho que no me puedo operar. Esa opinión, entonces, no es acertada. Por eso yo recomiendo que siempre busquen una segunda opinión. Como yo le explicaba, ya ha cambiado la tecnología y muchos estudios ya están avalando las nuevas decisiones. Creo que entiende nuestro oyente. Señora, busque una segunda opinión. Hay médicos que le pueden decir que sí es posible. Hay tecnología y hay formación médica que le pueden dar respuesta a su problema. Exacto. 251-9422, estamos en exitosa hablando de problemas oftalmológicos, sobre todo de manera concreta las dificultades y patologías de retina. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Por favor, quiero hacerle una consulta a los oftalmólogos. Le está escuchando. Tengo una niña de 14 años. Desde los 7 años le diagnosticaron que tenía vista horizontal, que tenía miopía. Conforme ha ido pasando el tiempo, a ella la ve un oftalmólogo en la ciudad de Lima. Pero en el último chequeo del año pasado, dijeron que ella tenía la mácula deformada, que no tenía operación y que es irreversible. Y como dice el doctor, yo quiero una segunda opinión, porque ya llevo 6, 7 años con el mismo nervoso almólogo y son las mismas gotas. ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Que no se puede operar de esa mácula deformada? ¿Es lo que le han señalado? Sí, es lo que me señalaron. Y a ella, bueno, se le coloquen las vistas unas gotas de lamas. Ok, tiene 14 años. Perfecto, la hemos escuchado bien. Gracias por la llamada. ¿Qué respuesta le damos, doctor? En pacientes pediátricos, porque todavía es pediátrico por la edad del paciente, que tengan un histagmus horizontal, significa que ya el cerebro se ha acostumbrado a ver mal mucho tiempo. Probablemente antes de los 7 años de edad, probablemente también ya ha desarrollado lo que es el ojo perezoso, lo que es la miopía. En ese tipo de pacientes sería muy bueno revaluarlo completamente. No solamente la retina, sino hacer un examen oftalmológico completo para ver las chances que tenga para poder mejorar. Ya, pero ¿tiene relación? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica que le hayan dicho mácula deformada? Ahora, me parece que probablemente el primer diagnóstico no ha sido acertado. O sea, quizás su primera cosa respecto al tema de miopía no ha sido lo primero que tenía que... Pero probablemente haya tenido una miopía alta, pero como yo le digo, cuando el paciente es pediátrico siempre tiene que pasar una evaluación completa. Ya. Aquí si no podría irme directo a decir si ha sido no correcto o no correcto, yo preferiría... Pero ¿tiene lógica que después de la miopía avanzada o como se llame, por no tratarse bien o por lo que fuera, termine con una... Así es. Sí, es posible. Pueden terminar. Miopes altos pueden tener esas secuencias. Pero con una evaluación mucho más seria se les podría decir si eso se corrige o no. Exacto. ¿Es posible corregir? Sí, si puede mejorar algo más, aunque sea un poquito, sería bueno, pero primero evaluarlo. Correcto, muy bien. Doctor, nos ha ganado el tiempo, la verdad que muchísimo. Tenía usted una campaña, me parece que va a Chiclayo, ¿no? Qué bueno. Así mismo es. ¿Qué va a hacer y cuénteme de qué se trata? Con Clínica La Luz, tenemos una sede allá en Chiclayo, vamos a estar... Bueno, voy a estar mi persona este día sábado, toda la mañana haciendo consultas de retina especializada y en las tardes voy a estar realizando lo que son procedimientos o cirugías de ser necesario. Voy a estar este sábado y próximamente también todos los sábados del mes de noviembre. Correcto, muy bien, muy amable. Nos esperamos por eso. Que le vaya bien, muchas suertes y éxitos. El doctor Eduardo Sanz, médico oftalmólogo con segunda especialidad en retina, es decir, una subespecialidad que apunta directamente a todos los males que tengan la retina en las personas. Muchas gracias, muy amable, que le vaya bien. Gracias, hasta luego. Y ya, muy bien. Y no se olvide, atención, no se olvide, Daffy Salud brinda más de 33 especialidades médicas. Daffy Salud está en Lince, estamos en la avenida militar 1962, y nuestro teléfono es el 470-08-56. En exitosa hemos presentado, primero, tu salud. Llegó gracias.